¿Qué es Torrado? Torrado, un ídolo mismo mío desde pequeño, es una posición que tiene mucha responsabilidad y es un reto que me gustaría enfrentar. Todos los buenos resultados en mi carrera se han dado rápidamente y gracias al día de hoy estoy acá a punto de enfrentar un mundial. Creo que el trabajo, el sacrificio que he hecho toda mi vida ha dado frutos muy buenos. Fue una desgracia lo que le pasó al Negrito, él sabe que tiene nuestro apoyo tanto de los jugadores como el cuerpo técnico, ¿qué se puede decir de Miguel? Yo sabía que era un jugador importante con el que podía competir, pero obviamente también está el Gallito que es un jugador que está pasando por un gran momento.